Todos unos profesionales. Orgullo sea. Orgullo sea, familia del dicho, con Regina Valarde y Día Guarancibia y Nuria Gil, por supuesto. Es obvio. Orgullosamente egresados. Oigan, amigos, a ver, ¿de qué generación son? ¿Cuándo salieron? Yo salí el diciembre que acaba de pasar, el del 2020. Ok. Yo en el 2018. O sea, casi medio contemporáneos. Qué bueno que no me preguntan a mí porque no les voy a decir. Bueno, muy bien. Oigan, chicos, a ver, ¿creen que, como dice el dicho, sea una buena plataforma para egresados del sea? O sea, 100%. ¿Por qué? Por supuesto que sí. Porque, mira, ya saliendo del sea, para mí estoy muy agradecido con Carlita, que fue la primera persona que me dio la oportunidad, ahora sí, de, ok, ya aprendí todo en la escuela, ahora traerlo a la práctica. Y en el dicho, no, hombre, ha sido lo mejor el aprender aquí con los compañeros que te toca en escena. Y ahora sí que traer todo eso, lo aprendido en el sea, muy bien. Sí, o sea, es como un, o sea, es el primer acercamiento que igual yo tuve con ya la televisión saliendo del sea. Y te toca trabajar con gente que estudió en el sea, como aquí también. Te tocó estar juntas. Ay, sí, comadres, comadres. Y, pues, vas entendiendo cómo funciona grabar un programa de televisión como ya el ámbito profesional. Y es muy, muy, muy buena plataforma. Y súper, además, un súper entrenamiento. Porque no crean que en cuanto sales de encia, ya estás así, ya sabes todo, ¿no? O sea, obviamente tienes muchos muy buenos conocimientos, pero también en la práctica vas afianzando, como dicen ustedes, cosas que nos enseñaron en la escuela. ¿Cuál fue, chicos, su materia favorita? Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil otra pregunta. Yo creo que... Ay, es que me encantaban todas. Pero, ¿qué puedo decir? Voy a decir tres. Ah, bueno. Top tres. Top tres yo creo que sería actuación, teatro y expresión corporal. Igual. Porque incluso son las que uso más, este... Son las que más uso en estos capítulos del dicho, como el poder cambiar mi forma de pararme, mi forma de sentarme, mi forma de caminar, todo eso. Gracias, Nora. Gracias, Claudia. Gracias, Zeus. Todos ellos me dejaron tatuado aquí en el pecho. ¿Y tú, Diego? Ay, la verdad. Yo sí tengo... Ay, es que sí son varias igual. Es que todo... Pero, sí. Actuación, teatro, televisión y... Ay, es que expresión corporal. Sí, como lo dijo. O sea, bueno, ya de todas, canto, va. Claro. Qué tonto. Técnica vocal. Técnica vocal también. O sea, porque yo lo que pongo aquí en práctica son ejercicios que la maestra Elisa, el maestro Raúl Román, o sea, nos ponían. Y el llegar aquí y calentar la voz para entrar en escena, se los juro que siempre funciona yo. Sí. Todo el tiempo haciendo. Sí, no. Lo escuché hacer los ejercicios y yo... ¡Los hacemos! ¡Eso lo hacíamos nosotros! ¡Los hacíamos todos! Claro, es que qué padre, porque realmente se forma como una, además de una superfamilia en el CEA, todos nos llevamos, tratamos de todos llevarnos muy bien entre todos. Luego nos volvemos a encontrar en la chamba y es fácil reconocer qué exalumnos del CEA fueron. Sí, claro. Como que te identificas, ¿no? Traemos este, pues este entrenamiento, por así decirlo. Y es mucho más fácil como comunicarte en escena con alguien que trae como la misma, o sea, es como ver a tu hermano y llegas y, claro, tú entiendes esto y podemos hacer esto que nos dijo tal maestro y que vimos en tal clase y sí te tocó este. Y entonces es hermoso. Es muy sencillo. Es súper padre, súper padre. Somos orgullosamente exalumnos del CEA y amamos haber estudiado ahí, de verdad, gracias a todos los profesores que estuvieron con nosotros y nos aguantaron tantos días. Sí, de verdad. Gracias, señor Cobo, gracias. Gracias. Y también gracias a, como dicen dicho, por ser una gran plataforma que creen nosotros como exalumnos, que nos da las herramientas, que nos da los personajes a explorar. Sí. De verdad, son lo máximo, máximo. Exacto, porque justo otra cosa que tiene muy, muy bien el dicho es que no es, o sea, vas cambiando de personajes, tienes que analizar diferente personaje y luego es estas transiciones que tienes que hacer muy rápido, que justo te ayudan a estar entrenado para, bueno, en esta escena estás feliz y vienes de acá, ¿ya dónde vas? ¿De dónde vengo? Todas las cosas que te enseñaban en clase de adaptación y tú, es que esto me lo dijo Gidi, esto me lo dijo Claudia, esto me lo dijo Lorena. O sea, es impresionante. Ay, la verdad, qué padre, chicos, poder platicar ya una vez de egresados aquí en la chamba, como dicen, en los catorrazos. Exacto. Y somos felices de haber estado ahí, gracias a todos por ver esta cápsula y esta sección y esto por orgullo sea con estos dos chicos preciosos. Regina y Diego, los queremos. Ya te veo. 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 Ya te veo.